Bueno, último momento, ahora nos estamos trasladando, vamos a estar en comunicación con nuestro compañero Juan Alba. Hola Juan, ¿nos escuchás? Perfectamente, Lili y Fernanda. Aquí continuamos nosotros aquí en Puerto Vilela y como lo decían ustedes, información de último momento. Podríamos decir también exclusiva de Norte Grande Federal. Único medio que se encuentra aquí en lo que es la localidad de Puerto Vilela. Con la búsqueda en primera instancia hemos estado saliendo en horas más tempranas en la búsqueda de este hombre de 57 años que se encontraba desaparecido aquí en las aguas del río Paraná después de que habría ingresado para poder refrescarse junto con su familia. Si bien hasta el momento no se sabe qué fue lo que le pasó exactamente a este hombre, es que estuvo desaparecido y con la información de último momento tenemos que informar lamentablemente que hallaron el cuerpo sin vida de este hombre hace minuto nada más, prefectura naval que ha estado trabajando aquí en el lugar junto con bomberos voluntarios y bomberos de la policía de aquí de Puerto Vilela que han estado trabajando en las aguas del río desde horas muy tempranas. Hallaron lamentablemente el cuerpo de este hombre. Se cree que en primera instancia se halló en el mismo lugar en donde había desaparecido. Él desapareció en lo que es el camping municipal de aquí de Puerto Vilela. Han encontrado el cuerpo y se han trasladado hasta otro lugar para poder retirarlo y obviamente realizarle los exámenes médicos que justamente en estos momentos están los médicos aquí trabajando sobre el cuerpo del hombre que todavía se encuentra en la lancha en donde lo han encontrado para justamente después ser retirado al móvil tanatológico y poder ser trasladado a la morgue, poder realizarle las autopsias correspondientes y ser entregado nuevamente a sus familiares. Las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos son justamente del móvil tanatológico que se encuentra en el lugar. También están los familiares de este hombre aquí presente, obviamente con esta información, muy consternado por supuesto. La policía de la provincia del Chaco, la prefectura naval que están trabajando en el lugar. Con esta información entonces chicos, lamentablemente que se ha hallado el cuerpo sin vida de este hombre que bueno, ha venido a pasar sus vacaciones aquí en Puerto Vilela. La información que nosotros tenemos es que este hombre ya era de aquí de Puerto Vilela, ha estado viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hace aproximadamente 5 años y en estos días ha estado de vacaciones aquí nuevamente en la provincia del Chaco y bueno, han tomado esta decisión lamentable de meterse a las aguas del río Paraná y ha sucedido este desenlace trágico. Digo lamentable porque bueno, yo recién estaba hablando con vecinos aquí de la zona y ellos me informaban que justamente no está habilitada la zona para el ingreso a bañarse, pero bueno, por ahí algunos se animan porque conocen obviamente las aguas, por eso decimos no se sabe bien qué fue lo que pasó a este hombre, se manejan muchas o diferentes informaciones, como por ejemplo que pudo haber terminado de almorzar y se metió al agua y allí es donde obviamente el cuerpo agarra un calambre y es donde no tenés el control para poder nadar. Así es, bueno Juan, muchísimas gracias por este informe y como vos bien lo dijiste, Norte Grande Federal, el único medio presente y seguramente harán la autopsia correspondiente para saber cuál es la causa de la muerte de este hombre, bueno, una lamentable noticia. Así que bueno, muchísimas gracias Juan por tu trabajo, la verdad que completo el informe. Así es, Lili por supuesto aguardando el informe médico, aguardando las últimas informaciones para poder corroborar y confirmar bien qué fue lo que pasó con este hombre de 57 años. Mientras tanto yo vuelvo con ustedes allí a los estudios. Muchas gracias.